La reina Leticia es la que lleva los pantalones en la zarzuela en cuanto a vicio y comida alimentaria. Allí es la reina quien lleva la voz cantante. Felipe VI ni pincha ni corta. Leticia es la que controla qué alimentos entran en la zarzuela. Ante esto, Felipe tiene dos opciones, acatar o desobedecer, pero siempre ha optado por la primera. Sabe que tiene que dar ejemplo como marido y como padre y que consumir según qué alimentos como el azúcar, la fritura o el alcohol no está bien visto. Leticia incluso ha llegado a tomar decisiones como las de no comprar tartas de cumpleaños cuando alguien de los borbones cumple años. Y no digamos de golosinas o helados. No permite un simple placer eventual. Ahora, sin embargo, nos alejamos de la repostería y pasamos a las copas. Cuando Felipe se va fuera de la zarzuela a tomar algo con sus amigos, él es libre de tomar lo que le dé la gana, siempre con responsabilidad y moderación. Cuando le apetece, se da el placer de tomarse un gin tonic en cualquiera de los bares que frecuenta con sus amiguetes, ya que es su bebida favorita en cuestión de copeo, sobre todo en su salida de tarde-noche. Un capricho de vez en cuando no mata a nadie. ¿Qué sería la vida sin placeres? ¿Qué sería la vida sin placeres?